hola bienvenido a mi canal si eres nuevo espero que te suscribas y si ya estás suscrito espero me dejes tu like hoy va a ser un mini vídeo porque te voy a mostrar cómo pintar estas bellezas de estas macetas mis amores quiero mostrarles el antes y el después mire estoy dando una mano con pintura blanca antes de pintar les voy a mostrar cómo quedará esta hermosa maceta de hongos el antes y el después aquí le estoy mostrando lo que es el hongo la maceta de hongo quiero darle tres colores porque quiero darle vida a lo que es la maceta mire ya más adelante les voy a mostrar cómo hacer colores para ustedes con tres simples colores en la casa van a obtener varios colores con colores principales como hago yo les voy este quiero hacer lo que es una temporada de arte en mi canal ya eso será luego cuando pasen las lluvias porque les voy a mostrar hasta hacer macetas ok es mi pensar espero que así sea y es mediante y a ti que compras muchas macetas te voy a enseñar cómo hacer tus propias macetas miren qué es esponjito de este color amo lo que es el arte amo todo lo bello verdad que sí me gusta la creatividad y qué lindo cuando tienes algo en tu jardín creativo hecho por ti hecho por ti verdad súper hermoso mucho más hermoso le voy a ir mostrando el paso a paso miren que me queda ese honguito ok como es un hongo que quiero hacer de tres colores vamos a continuar con lo que es el amarillo quiero darle vida a esta maceta hermosa vamos a continuar pintando simplemente en la vida lo que hay que tener entusiasmo con entusiasmo todo es posible que miren así está quedando nuestro hongo miren qué bello ya verán cómo quedará nuestro hongo nuestra maceta en nuestro jardín de hermosa para que podemos llegar a ser muy creativos ya estoy haciendo lo que es el rojo miren qué bello queda miren les muestro que contraste de colores los tres mil eso que no está terminado pueden observar cómo podemos crear nuestro propio arte en casita miren 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 el verde el amarillo y le voy a decir el paso a paso como es que yo le doy vid ok como podemos observar es una maceta ahora vamos a hacerle lo que son los puntitos vamos a hacer un contraste de colores el amarillo le vamos a colocar lo que es el rojo miren así pero cuando esté terminado se va a ver y estoy haciendo estos puntitos con la punta del pincel la parte que no usamos miren como hago lo coloco acá si lo quiero grande esto hago ok miren acá es un poco incómodo el grabar porque pasan vehículos por mi frente está la autopista y es inevitable ahora que hago que hago ahora vamos a hacer pequeñitos 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 medio medio como va quedando nuestro honguito ahora que vamos a hacer miren aquí le vamos a colocar un poquito de blanco en un momento y en un momento tengo que decirte hay ese mero Entonces ve a alguien vivo. Y quedó lo que fue ese hongo, mire que bello, quedó precioso. Miren, ese es otro. Y es otro. Así va lo que es mi trasplante, el cual se lo quiero mostrar paso a paso y uno a uno, para que vean. Les estoy mostrando un poquito de mis macetas, miren, es un poco de mis macetas. Es un nuevo video que tengo para ustedes. Así que te doy las gracias por haber visitado lo que es mi canal. Así que hasta la próxima. Bye, bye y muchas bendiciones.